Polémica por un audio del ex candidato presidencial y hoy senador Rodolfo Fernández que circuló en las redes sociales el día de ayer, donde se escucha cobrándole a su fórmula vicepresidencial Marlene Castillo los salarios que le pagó en campaña y por supuestos acuerdos que ella habría realizado con sectores políticos en el Capitolio. El audio publicado por Caracol Radio revela una discusión entre ellos que se habría dado después de la segunda vuelta presidencial, donde presuntamente se hicieron acuerdos entre los partidos políticos con para la distribución de dignidades en el Congreso en julio pasado. En el audio Rodolfo Fernández le pide a Marlene Castillo que le pague esa suma de dinero, ya que está recibiendo dinero como congresista. El ex candidato presidencial le reclama a Marlene por supuestamente haber aceptado participar en acuerdos políticos en la Cámara de Representantes sin haberle informado a él. Escuchemos parte de la discusión. Ahora, yo no me arrecho con Erika, no me arrecho con usted. Cuéntele, mientras que usted tome la campaña, ¿quién le pagó el salario a usted? ¿En qué quedamos después? No, que si quedamos en la vicepresidencia, después le pagamos. Pero, ¿era la plata la que valía? ¿Era que le entrara plata en la vicepresidencia o de... No, solamente hablamos de... Yo sé que usted iba a salir con eso. Sí, sí, solamente hablamos de... Bueno, mire, ya empezó. Porque era la plata. Yo, así como leí la plata, era que si le entraba la plata... No sé que no tengo problemas. Lo sentamos y lo conversamos. No, no conversamos. Es decir sí o no. No, no conversamos. Eso no hay para conversar. No sé, toca conversar. Bueno, yo sé que usted va a decir que no. No importa, Maglene. Eso todo huevo en tu estima. Sí, pero mire, le quiero aclarar... No, pero yo quiero que eso también lo haga. Sí, señor. Usted le va a devolver a mí. Porque la plata la puse yo. Esta salió por cuentas claras y le pagaron por cuentas claras. Sí, sí. Y la van a devolver en voto, si quiere. Al final del audio, Castillo le aclara sobre los supuestos acuerdos con otros sectores políticos en los que ella habría participado. Esto sería presuntamente sobre los dos representantes a la Cámara que fueron elegidos a nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Erika Sánchez y Juan Manuel Cortés, quienes finalmente fueron excluidos de la conformación de esta fuerza política después de que se le haya reconocido la personería jurídica. Bueno, qué dolor, qué dolor tener que escuchar estas cosas, por Dios. Uno quisiera economizárselas, pero ese es el mundo de hoy, esas son las filtraciones. Y esas son las intervenciones que se hacen sobre la vida de la gente. Qué espanto, qué espanto. No me gusta nada ese tipo de cosas. Para nada, para nada en absoluto. Bueno, queridos amigos, en eso estamos.